Marimari con Puche, Pupeñi, Pula Mien, Pu Chachay, Pu Papay, Pu Pichiqueche, Pu Buenuy Inche Buenunyanko Lokoñanko Piñe, Inche Tugun Ante Manke Mapumeo, Loj Pelewe Ante Manke Pangipulli Wal Mapu Come acompañay mi Pupeñi Pula Mien, Pachanto Nutan, Nutan Guanglien, Buenumapu, Puifidimun Mapuche Les doy los saludos, soy descendiente de Agilucho del Cielo, cabeza de Agilucho Vengo del territorio del Cóndor del Sol y voy a contarles hoy día un poco acerca de la celebración de Agilucho Pacto Que sería el regreso del Sol y junto con ello también la nueva salida del Agilucho Pacto, nueva salida del Sol Que nos indica un tiempo, un periodo de renovación del Iguén, de la energía, un cambio de ciclo Que la gente antigua fue entendiendo, fue comprendiendo de acuerdo al movimiento del Sol, de la Tierra Y también entendiendo y comprendiendo el movimiento de las estrellas, de la Guanglien, en este caso de las constelaciones Mapuche La gente comenzó a ver cuando sucedía este ciclo, que es ahora entre el 21 y el 24 de junio Donde el pueblo Mapuche celebra este Guiñol Tripantu, este cambio de energía ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.